Tocando Tauca, suena Con el DJ Ale Valencia El amor y la felicidad En cuanto llegan se van El amor y la felicidad En cuanto llegan se van Si Esto es el cauca Simplemente Esto es el grupo Los super Alivio Te viste lejos de mi ¿Dónde estarás? ¿Dónde andarás? Quisiera Venir cada vez Junto a mi Valencia Valencia ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Que va buscando ruido, por no llorar Si hay que mudar razones, a ti te digo Que me dejes quererte hasta la muerte para que más Sé que te amaré, sé que te amaré Más de lo que pienso, mucho más te juro Y sé que te amaré, sé que te amaré mi amor Sé que te amaré, sé que te amaré Más de lo que pienso, mucho más te juro Sé que te amaré, sé que te amaré mi amor ¿Y qué dice? Luz, azue y Andrés Troches Báilalo Fue el amor, el amor y la felicidad Y nuevamente, llegando a tu corazón Fue el amor, paraones No quiero decirte que no me quieres más Si la vida te puso por alto en mi camino Deja que mi cariño sea tuyo y nada más El amor y la felicidad En cuanto llegan se van 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 Esto es a Cauca Con el DJ Con el DJ Ale Valencia DJ Axi Al DJ Luz, el DJ Luz, el DJ Si la vida te puso por alto en mi camino Y no lo tengo Si la vida te puso por alto en mi camino Gracias.